Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a terminar ya por fin la base caliente Solo nos quedan hacer pequeños retoques Ya la tenemos funcionando, así que ahora lo siguiente será ya fijarla a la base de madera Para ello le pondremos las cuatro tuercas de métrica 3 Yo ya se las he puesto, las ponéis aquí abajo Y las apretáis, de forma que esto se quede ya fijo y sólido Ya se queda todo muy sólido Y sin problemas, ahí Lo siguiente es nivelar la plataforma y esto es muy crítico Porque aquí estamos hablando de que las La altura de las capas del extrusor es de 0.4 Inicialmente, luego por supuesto las podemos hacer más pequeñas Podemos aumentar la resolución Pero son de 0.4 Entonces estamos hablando que una diferencia En la nivelación de 0.1 milímetros Puede ser la diferencia entre que se os adhiera la primera capa A que no se os adhiera Por eso la nivelación no hay que tomarla como una cosa Ah bueno, da igual, no, no, es muy importante Para ello, ponéis los dos niveladores En el eje de las X y en el eje de las Y Y vais moviendo las tuercas Hasta que esto quede nivelado Bien nivelado Os voy a acercar Voy a acercar la cámara para que Para que podáis ver mis niveladores Veis ahí las burbujitas, están justo las dos en el centro Entonces el proceso es fácil de hacer Porque solo hay que mover las tuercas Solo hay que mover las tuercas Y... Y no es complicado Lo que pasa que, bueno, pues requiere un poquito de paciencia Tienes que estar ahí tocando Y sobre todo Porque es difícil mover las tuercas con los dedos Entonces tendréis que utilizar Pues algunos alicates o alguna llave Por eso, una de las Primeras actualizaciones que tendréis que hacer Es imprimiros esta pieza Las thumb wheels Que son unos portatuercas Que permiten girar la tuerca con los dedos De estas, cuando tengáis la impresora Os imprimís ocho Empotráis la tuerca adentro Y luego esto se conecta Se coloca aquí Arriba y abajo En cada uno de los soportes Y con los dedos giráis Y es muchísimo más fácil nivelarlo Es que Fijaros esto Una vez que tenéis ya vuestra impresora funcionando Es alucinante Porque es una máquina Que puede autorrepararse Que puede automejorarse Podéis imprimir piezas Para que vuestra impresora sea cada vez mejor Y por supuesto Podéis hacer que vuestra impresora se reproduzca Podéis imprimir las piezas para otra impresora Que eso es lo que estamos haciendo En el proyecto Clone Wars Nos estamos clonando Y estamos teniendo impresoras Que son hijas De hijas De hijas Y el árbol genealógico Va creciendo Bien, lo siguiente Una vez que lo tengáis ya Todo esto nivelado Para hacer las pruebas de impresión Cuando tengamos el extrusor Lo vamos a hacer directamente Sobre esta base Recordad que os dije Que hay cuatro Cuatro parámetros Y muy importantes Para la adherencia Que la primera capa es crítica Uno es la temperatura Y lo vamos a controlar ya Con esta base caliente Lo siguiente es La superficie Que pongamos aquí Y sobre el PCB No se adhiere la ABS Le cuesta muchísimo Pero, sin embargo Si que se adhiere Muy bien Sobre la cinta Capton Sobre esta cinta Capton Cuando está caliente Se adhiere muy bien El ABS Por eso lo que haremos Será colocar Tiras de cinta Capton La que tengo aquí Es de seis De dos centímetros Colocaremos tiras Así horizontales O verticales Como queráis Y es lo que utilizaremos Para las primeras impresiones O para Hasta que aprendáis A imprimir bien Es mucho más fácil Empezar a imprimir así Porque la temperatura Va directamente Sale directamente aquí A la cinta Capton Y es mucho más fácil Luego ya después Cuando ya Cuando ya sepáis Imprimir mejor La superficie final Sobre la que vamos a imprimir Va a ser un espejo O un cristal Esto se colocaría así Con unos Con unas pinzas de estas Que esto va Se ponen cuatro Dos aquí y dos aquí Y sobre este espejo O cristal Se le pone la cinta Capton Porque es la superficie Sobre la que se atiende muy bien La ventaja que tiene Poner el cristal Es que es Extremadamente plano Es muy plano Y entonces las impresiones Salen de muy buena calidad Por contra Al poner el espejo Tarda más en calentar Y la adherencia Es un poquito peor Por eso Para empezar Lo mejor Y funciona muy bien Es imprimir directamente Aquí sobre Capton Y una vez que ya Le tienes cogido el truco A tu máquina Ya Pasas al espejo Hacedme caso Porque así os va a ir Os va a ir todo Mucho mejor Bueno Pues vamos a ponerle la Capton Y así es como ha quedado La base Con el Capton Os voy a acercar la cámara Para que lo veáis Le he puesto ocho tiras De Capton De dos centímetros De ancho Las he puesto horizontales Y bueno No hace falta Que quede Que quede perfecto Simplemente que se recubra todo Para que se adhiera La primera capa ¿Veis? Ahí está Pues ahora ya sí que Ya sí que está la base Ya lo tenemos todo listo Para Terminar esta parte Y comenzar con lo siguiente Así que Aunque todavía no hemos subido De categoría Seguimos en la categoría De De Padawans Hasta que no terminemos El extrusor No pasaremos a la siguiente categoría Pero Sí Vamos a hacer Nuestro bautizo De la base caliente Con este gesto La base caliente Queda inaugurada Y funcionando